Siempre que juego con el Sevilla es un partido especial, son los dos equipos de mi vida y eso no va a cambiar nunca. A mí me toca defender a Real Madrid y voy a hacer todo lo posible por que el título se venga para la capital. Es cierto que le tengo un cariño muy grande y un aprecio muy sincero y muy puro, pero mañana tendré que mirar por los míos que es el Madrid. Siempre es bonito afrontar finales, siempre es un premio al trabajo de la temporada pasada y empezar la temporada pudiendo aspirar a un título europeo siempre es muy ilusionante y muy bonito. Soy un jugador muy optimista, intento olvidar siempre lo que he ganado y me receteo todas las temporadas, por lo tanto tengo la ilusión intacta de afrontar mañana de nuevo un nuevo título y ojalá podamos llevárnoslo para Madrid y sobre todo dedicárselo a nuestra afición. Bueno, yo creo que van de la mano, los personales siempre son prácticamente los vinculos a los profesionales. Lo profesional es intentar mostrar desde el primer partido mi mejor nivel, mi mejor versión al equipo y a raíz de ahí aspirarnos. Yo creo que el ADN madridista nos obliga a luchar por todos los títulos a los cuales podemos competir y nosotros intentar dedicarle la máxima atención a cada competición, todo lo que requiere y también lo personal pues hacer todo lo posible para que puedas cuidarte bien, descansar bien y mostrar tu mejor nivel desde el principio de temporada que a pesar de todo pues el fútbol nunca se sabe, que me respeten las lesiones pero todo que gire en torno a ese círculo nunca es pronto. Para afrontar una final siempre hay que estar preparado y yo creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en esta pretemporada y es cierto que faltan jugadores importantes pero nosotros estamos encantados de la gran plantilla que tenemos, vamos a dar la cara como con unos o con otros y hay canteranos y jugadores jóvenes que vienen con mucha ilusión, con mucha confianza de hacer las cosas bien y mañana por supuesto que estamos preparados para afrontar esta final. No somos los jugadores ni los que tomamos ese tipo de decisiones, como compañero de Jessé pues lo admiro muchísimo, le tengo un cariño especial porque llevo muchísimos años tratando con él, le he intentado aconsejar siempre de la mejor manera posible, le deseo un futuro pues lo mejor posible para él y ha tenido también años y muy buenos partidos aquí con nosotros, ha intentado mostrar siempre su mejor nivel y nosotros pues hemos estado orgullosos de todo lo que ha dado, pero en las circunstancias del fútbol, hoy estás aquí y mañana estás allí, pero por encima de todo que sea el mismo, tanto en el Madrid como en el PSG, le deseamos lo mejor, es una pena que nos abandonen, pero quizás hay veces que a jugadores que no tienen tantos minutos en casa pues quizás le venga bien una salida y siempre pues tienen las puertas abiertas porque el fútbol, como te he dicho, nos da muchas vueltas y nunca se sabe, las comparaciones son odiosas, cada uno pues tiene su manera de entrenar, su manera de hacer las pretemporadas y nosotros pues encantados, porque al fin y al cabo es como un pequeño examen que te hacen para intentar llegar de la mejor manera al comienzo de la temporada y sí que es cierto que estas últimas semanas se ha hecho mucho hincapié en el tema físico y estamos encantados con el italiano, muy contentos, un grandísimo profesional que intenta pues ponernos a punto para que después a lo largo de la temporada todo sea más fácil y yo a nivel personal contento, creo que he llegado en un buen estado físico, intento preparar de la mejor manera para el comienzo de esta temporada y esperemos que este año pues me respeten las lesiones y pueda estar mucho más en el campo que la temporada pasada.